En esta tierra en la que habitamos, cuantos hogares están sufriendo, pillando niños oprimidos por falta de dinero, alimentos. En esta tierra en la que habitamos, cuantos hogares están sufriendo, en esta tierra en la que habitamos, cuantos hogares están sufriendo, en esta tierra en la que habitamos, cuantos hogares están sufriendo, en esta tierra en la que habitamos. En las montañas debemos trabajar, labrar el campo para mejor sembrar. En las montañas debemos trabajar, labrar el campo para mejor sembrar. En las montañas debemos trabajar, labrar el campo para mejor sembrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!